El acto es el propio acto que uno tiene a hacer cualquier cosa, ya sea que lo pueda hacer de manera buena o de manera mala. Por ejemplo, robar, sobornar a alguien es antiético. ¿Por qué? Es antiético porque el acto que está realizando en ese momento no va con las normas murales, no va con aquellos valores que desde bien pequeñitos nos han inculcado, como por ejemplo, no robar lo ajeno, no tocar aquello que no es tuyo, ¿no? Por ahí va ese camino de ética. Pero ética no va por aquellos actos, por ejemplo, si yo juego fútbol, eso no estudia la ética. La ética estudia lo que es actos humanos que tienen que ver mucho con lo que son valores morales. Ni ese aspecto nada más. Bueno, y de todo, como hijo y compañero, siempre empieza la educación de lo que es ética por casa. Por casa, porque, mejor dicho, la función que tienen las mamás, en este caso, entra a detallar un caso muy...